Y no sabemos si se te puede hacer costumbre porque creo que es un poco elaborada. Esta posición se llama la subida al deseo y él se pone de pie con los pies en la... se pone de pie y entonces toma a la mujer de la cadera y la levanta del suelo. Las rodillas quedan ligeramente dobladas de él para que pueda sostener el peso de ella. Ella va a estar aparentemente de pie frente a él, pero sosteniéndose en la orilla de la cama, envolviéndose alrededor de la cadera de él. Esto puede ser útil, por ejemplo, empezar sentados y él se puede después parar cargándola a ella. Sin embargo, es importante que él esté sosteniendo la mayor parte del peso de ella y que ella solamente está al filo de la cama. El peso debe ayudar con la penetración profunda, así es como ella se mueve de arriba hacia abajo con el apoyo que está teniendo de los pies en la orilla de la cama. Y esto también puede dar que tienen contacto visual en todo el momento. Puede ser un tanto excitante estar así como en el equilibrio del peso, en el que no se caigan, ¿sabes? Y esto puede ser como un poco divertido. La desventaja es que, por supuesto, puede ser cansado porque él va a estar sosteniendo el peso de ella. Ella estarse sosteniendo en los brazos y los pies, en la fuerza que pueda estar ejerciendo, también puede ser cansado. Mucho cuidado con el cuello de él porque, imagínate, esto puede ser que dure muy poco tiempo por el desgaste físico de ambos. Por supuesto, habrá que tener cuidado con el peso porque, imagínate, ¿no? Creo que esa no es una posición que podamos hacer las mujeres, como yo, llenas de curvas, pero... Pero a lo mejor él tiene unas piernotas así bien fuertes. Los brazos, ¿ya sabes? Claro, claro, unos brazos bien fuertes. Y si no, mira, aunque sea como para que la tengas en el currículum. Los deportistas son tan fuertes. Bueno, me tendré que ir a un gimnasio a los que levantan pesas, ¿no? Pero para todo hay en la vida y, bueno, lo que puedes hacer es a lo mejor invertir la posición, ¿no? Y, pues, bueno, te inviertes para que si en dado caso se vayan a caer, caiga arriba de la cama y no caiga en el piso y tú caigas arriba de ella, ¿no? Esa es la posición de la semana que, bueno, insisto, te recomiendo que al menos la trates para que, si no, te puedas reír un poco.